Hola, hola mi gente, ¿cómo me les va? Un saludo, mi nombre es Daniel y soy artesano Y hoy vamos a desarrollar este nuevo proyecto Les cuento que este pedacito de madera es de corteza Una madera muy muy dura, bueno así la conocemos aquí en Costa Rica Este pedacito en especial fue recolectado por mi papá mientras trabajaba Donde lo vio, supo que se podría convertir en una bella máscara Cuando me lo trajo, inmediatamente vi la figura Como para ser como un indio, como un aborigen Así que empecé de una vez a trabajarlo Definimos donde van los ojos, la boca, la nariz Y esa estilla grande para arriba Inmediatamente pensé en convertirla en algún tipo de pluma Esta madera fue encontrada en el Pabón de los Chiles Aquí en Costa Rica Empezamos a definir lo que es la pluma Quitamos un poquito ahí para que se defienda más o se visualice más Ya tenemos marcada ojos, boca y nariz Así que solo falta empezar a detallarla O a definirla más Ahí ya pudimos trabajar un poco más Quitamos un poquito más de madera Ya se ven los labios Al ser una madera muy muy dura Muchas veces prefería trabajar un poco más con el disco de cadena La lija 36 se gastaba rápido Seguimos definiendo y cada vez que había la oportunidad Para no gastar tanto tiempo con la lija 36 Prefería pasar el disco de cadena O la desmedia la hora Así evitaba tiempo Y no gastaba tanto la lija 36 Aquí lo que vamos a hacer es marcar un poquito las líneas De la banda o la cinta que tiene en la frente En definitiva esos trabajos son muy entretenidos para mí Me di cuenta que podía marcar la pluma por la parte de abajo Siempre estoy pensando en muchas cosas mientras se trabaja La mente viaja Es como cuando tú manejas Que la mente anda pensando en 100 cosas más En qué voy a hacer En qué puedo hacer En qué va a pasar esta semana Ahí ya estamos avanzando mucho con la lija Ya vamos Como por 180 creo yo Y por fin ahí tenemos el resultado final Me gusta utilizar Unas capitas de sellador Y después una pasadita de lo que es laca Muchas gracias